Las hamacas, así denominado popularmente en nuestro país por la forma en la cual la tierra se mece cada cierto tiempo, es precisamente causa y escenario de constantes temblores. Este fenómeno ocurre porque el territorio se encuentra entre dos placas tectónicas conocidas como la placa de cocos una y la del Caribe la otra. Aquí surge un interrogante, ¿cuáles son los factores que influyen para que un sismo deje destrucción o no? Bueno, se lo contamos en esta nota. Empecemos por aclarar que el término sismo o terremoto es hablar de sinónimos. Las génesis pueden ser en subducción, en el proceso de subducción, inclusive en las fallas geológicas locales que podemos tener en el territorio. Y aquí ya se van dando diferentes tipos de sismos, pero que tienen diferentes profundidades, diferentes magnitudes, que ocurren en distintos ambientes tectónicos. Entonces, el terremoto es el mismo, el terremoto es un movimiento brusco entre dos bloques macizos rocosos y se produce una falla geológica, pero puede darse en la subducción o en el territorio. Ahora, hablemos sobre las causas de los sismos. Pueden haber terremotos de fuentes de subducción, de fuente cortical o inclusive fuentes que son de subducción, pero puede ser interfase, intraplaca o exterior emergente, que es otro tipo de subducción, el cual también nos afecta en nuestro país. Según el experto en sismología, se suele llamar terremoto cuando ha habido daños, pero estas afectaciones dependen en gran medida de la estabilidad de los materiales de las viviendas. ¿Qué lo hace destrucción? Ya lo hace ver, por ejemplo, algunas viviendas o esa fragilidad estructural que existe en las viviendas, por ejemplo, que ya existen agrietamientos, colasos parciales y ya se puede decir, ah, no, aquí hubo un terremoto. Sin embargo, es el mismo movimiento de tierra. Sin embargo, surge una interrogante. ¿A qué se debe que hay terremotos de mayor magnitud que no provocan mayores daños como el del martes y otros de menor magnitud que generan grandes daños como el del 13 de febrero del 2001, cuando ocurrió el deslizamiento de las colinas? De hecho, ese tipo de terremotos son los sismos de la corteza superficial activa, o sea, son muy superficiales. Entonces, ¿qué pasa? Las ondas sísmicas tienen menor trecho o menor trayecto para poder llegar a la superficie. Entonces, al hacer menos profundos, hace de que toda la energía sísmica que venía acumulada de algo tan, digamos, tan somero, llegue de lleno ya a la superficie. Por eso es que siempre los sismos superficiales pueden causar más daño ya en superficie. Eso sí, el daño va a depender de qué tan frágil o tan vulnerable sea la estructura donde estás. Independientemente de cuál sea la magnitud del sismo o terremoto, para los expertos siempre es mejor evacuar para prevenir daños. Si estamos en un edificio de una o dos plantas o si estamos en una casa de habitación de una planta o dos plantas, hay que evacuar. ¿Por qué? Difícilmente podemos predecir cuál es la magnitud que va a tener un terremoto. Es decir, no tenemos hasta hoy un sistema de medición que pueda decirnos que el próximo terremoto va a ser de 5 grados, de 6 grados, 7 grados. Además, el director de Protección Civil, Luis Amaya, dice que el momento adecuado para evacuar es después que el sismo pasa. Es totalmente contraproducente buscar una ruta de evacuación, porque hay que pensar que está cayendo cualquier cosa que pueda estar dentro del recinto donde nos encontramos. Como puede caerse una planta, puede caerse una mesa, puede caerse un armario, puede caerse hasta un aire acondicionado. Agregó que ante un terremoto es de suma importancia agacharse y buscar un lugar donde proteger la cabeza y posteriormente llegar a los puntos de evacuación o zonas seguras previamente identificadas. Wendy Valladares para Tele2.